I'm in VA, sippin' Arizona, and I'm smokin' strong, yeah, I'm smokin' marijuana, ay, if he actin' tough, I'll throw him like a phoner, ay, mediator, and I'm smokin' awesome, oh, ay, if he runin' up, I'll throw him like a stoner, ay, he still got a dick, yeah, got a phoner. Festival Deportivo. Vuelos. Todos los participantes que habían ganado la segunda ronda estaban analizando a sus rivales para la ronda final, en los cuales los duelos eran los siguientes. Y en la última batalla se podía observar como Midoriya estaba muy concentrado en lo que sería su rival Midoriya vs Yu. Después de mirar el cartel, Midoriya hace contacto visual con Yu, pero ambos se quedan callados y solo se miran, hasta que Yu decide hablar, ¿estás asustado? 4. El que debería estar asustado tendría que ser vos, no pienses que soy el mismo que la anterior vez, MH, después de escuchar eso Yu se va del lugar pero con una sonrisa desafiante, por cierto, que rival les habrá tocado a los ki, cos, terminaría de pensar Izuku cuando busco primero el rival de Atsume Bakugou vs Atsume. 6. Debe ser una broma, de todas las personas, tiene que ser justo él, pensaría preocupado Izuku sobre lo que le podría pasar a Mei teniendo en cuenta el comportamiento de Bakugou, ¿qué pasa Midoriya? 7. ¿Estás nervioso? Preguntaría Akai, es por Mei, le tocó una persona muy problemática, respondería Midoriya, que Midoriya se preocupe demasiado, debe ser peligroso esa persona, pensaría Akai mientras ambos se dirigen a descansar, pasarían el rato descansando, hasta que Midoriya necesitaba encontrar a Mei, realmente ese duelo lo tenía muy nervioso. 7. Voy al baño Akai, no tardo, diría Izuku mientras Akai solo asintió, Izuku se dirigiría así a los pasillos, pero se encontraría con el héroe número 2, el héroe Endeavor, algo que lo tomaría desprevenido a Midoriya, aquí estás chico. 8. Diría Endeavor, ¿Q qué quieres? Le diría nervioso Izuku, ¿cómo venciste a mi hijo? Él es la creación perfecta para poder ser el héroe número 1, diría seriamente Endeavor, ¿cómo qué creación? 9. ¿Acaso tratas a tu hijo como un objeto? Respondería Midoriya, con mi don de fuego, y el don de hielo de su madre, perfectamente puede lograr ser el número 1, diría Endeavor, primero que nada, él no es un objeto, sino tu hijo. 10. Segundo esos dones que nombraste son de él, no tuyos y por último, señalándose a sí mismo, yo, Midoriya y Izuku, son un chico sin un don que vencerá a todos los que tenga enfrente, ¿entendiste? 11. Le respondería con una mirada determinada, cosa que dejo Endeavor con la boca cerrada, mientras más alto apuntes, mayor será la realidad, ¿lo sabes perfectamente, no chico? 11. Le preguntaría Endeavor a Izuku, lo sé perfectamente, héroe número 2, sentencio Izuku a la pregunta 6. 12. Después de esta mini charla, Endeavor procede a retirarse, pero ninguno de los dos pudieron notar que había dos personas escuchando esa conversación, esos dones que nombraste son de él, no tuyos. 12. Estaría pensando una persona, Izuku, pensaría una chica. Izuku logró calmarse después de ese encuentro con Endeavor, pero todavía estaba buscando a esa persona, Maldicon, si sigo a este ritmo, no lo pude encontrar, espero Enko, después de estar murmurando, se choca con otra persona, genial ¿acaso hoy es el día de chocar a las personas? 13. Pensaría Izuku, oye, fíjate por donde caminas, Est, se quedaría callado para presenciar a una persona familiar, Bakugou. 14. Deku. Por fin Midoriya pudo encontrar a Bakugou, para poder hablar con él, vamos a hablar a solas, acá hay mucha gente, diría Izuku mientras se iba a un lugar donde nadie los escuche, y porque debería seguirte, maldito nerd. 14. Respondería Bakugou, solo sígueme, diría un poco enojado Midoriya, algo que asusto un poco a Bakugou, que esta vez le haría caso 2. 15. Luego de que Midoroya y Bakugou encontraran un lugar donde nadie los pueda escuchar, hubo unos segundos de incomodidad, hasta que Midoriya rompió el hielo, escúchame una cosa, ¿cómo lucharas ahora? 15. Preguntaría Izuku, que es esa estúpida pregunta nerd, mataré a quien esté enfrente mío para llegar a la cima, respondería Bakugou después de ese comentario, Midoriya no diría nada, haciendo que Bakugou se enfurezca, 15. Oye maldito Deku, si solo viniste por eso, me voy, pero justo después de decir eso Bakugou, Midoriya hablo, es Mei, ¿qué? 16. Es Atsume Mei, ella fue la única que confió en mí para poder entrar en la UA y estar acá peleando contra todos ustedes, si no fuera por ella, no sé que sería de mi ahora mismo, entonces te lo diré una sola vez Bakugou, 16. Se acera así a él y le agarra la camisa, sorprendiendo a Bakugou, si le provocas una lesión de gravedad, quemaduras, o algo por el estilo, te juro que crearé un bebé que su único labor sea la de hacerte la vida imposible, ¿entendiste? 17. Terminaría de decir Izuku y procedería a soltar a Bakugou, TCH, estúpido nerd, ¿acaso sabes lo que estás diciendo? ¿No sería peor si me contengo idiota? 17. Le diría molesto Bakugou 1. Yo ya terminé de hacer lo que tenía que hacer, si te contienes ella se enojaría, pero si vas con todo tu poder posiblemente la mates, y eso jamás te perdonaría, vos sabrás qué hacer, adiós, terminaría de decir Izuku 2. 18. TCH, maldito Deku, como cambio tanto de un momento a otro, pensaba mientras recordaba cómo era Midoriya antes en la secundaria, comparando con el Midoriya de ahora, uff, ahora si me dieron ganas de ir al baño, pensaría Izuku mientras buscaba el baño, e Izuku. ¿Sabes dónde está ese tal Bakugou? Preguntaría a Azume, debe de ser una broma, ¿verdad? Pensaría Izuku, es si te puedo acompañar hacia donde está él, genial Baños. 18. Después de decirle eso le agarraría del brazo para que lo acompañe, ¿seguirá en donde hablamos? Justo antes de terminar de pensar eso se encontraría con un Bakugou pensativo en el mismo lugar, ¿eh? ¿Qué quieres de mí otra vez, Deku? 19. Preguntaría a Bakugou, es Azume la que te quiere decir algo, no yo, adelante Azume, respondería Izuku, sí, ¿puedes usar mis bebés en nuestro duelo? 20. Preguntaría Mei, dime que es una broma, respondería Bakugou, no no, prueba a mis bebés y te dejaré pasarte ronda tranquilo, comentaría Mei, ella también dice bebe como el nerd solo te lo diré una vez, no y no me molestes más pelo chicle. 20. Después de decir esto se fue a buscar un lugar en donde nadie lo moleste, maldición, diría Mei, ni lo intentes, es de esas personas que antes de ayudarlas, las mataría, confía en mi, le diría Izuku en forma de consolar a Mei, bueno, ya que, lo tendré que hacer yo misma, aunque no sé si me deje presentarlos viendo su actitud, pensaría Mei, por cierto Izuku, tu duelo es contra Yu, ¿verdad? 21. Preguntaría Mei, así es, me tengo que preparar, pero primero viene tu duelo, diría Izuku, también quería hablar con vos, Izuku he visto como ese Yu se está llevando toda la atención por no tener un don y él lo alardea, pero vos no lo estás alardeando delante de todos, así que cuando tengas el duelo con él, quiero que te pongas esto, Mei le da un mini auricular, ¿para qué quieres que me ponga esto? 22. Ya lo sabrás, jijiji, después me devolverás el favor Izuku, después de decir esas palabras se iría del lugar, dejando solo a Izuku, no he visto a Mei mucho en el festival, ¿acaso me estaba preparando algo? 23. Pensaría mientras ya estarían por comenzar la presentación de Present Mikuno. Muy bien, se acabó el tiempo de descanso, es hora de los duelos ya. El primer duelo que tendremos será el de Akai contra Tetsu Tetsu, por favor, ambos vayan al ring. Las reglas son las siguientes, si no cueas a tu rival o los hagas de la arena, ganas. Comentaría Present Mik, maldición, menos mal que llegue a tiempo, así podré ver la pelea de Akai, pensaría Midoriya, ¿quién crees que gane Izuku? Preguntaría a Tsume, todo puede pasar, pero según tengo entendido, el don de la otra persona es metal, y eso podría favorecer a Akai, pero nosotros no tenemos ni la mitad de experiencia en combates que los de la clase de héroes. Entonces, comentaría Izuku Amei, que comience el duelo. Indicaría Present Mik, tengamos un buen duelo. Diría confiado Tetsu Tetsu, lo mismo digo, respondería Akai. Tetsu Tetsu apenas comienza el duelo activa su don, pero nota como se derrite la parte de metal que usa su don, maldición, ¿qué le pasa a Midon? Bien, calentar la arena sin que nadie se dé cuenta salió perfecto, ahora solo debo sacar de la plataforma a él. Pensaría Akai, Midon da igual, pero en combate uno contra uno nadie puede conmigo. Gritaría Tetsu Tetsu mientras se dirigía a pelear, calentamiento 100%, diría en voz baja Akai Tetsu Tetsu. Al dirigirse a pelear con Akai, el chico de pelo rojo concentra su calentamiento en sus brazos y manos, el chico de metal al chocar sus manos con las suyas se sorprendería de lo calientes que estaban, arde. Gritaría Tetsu Tetsu. Ahora. Mientras decía eso, Akai aprovechó para golpear sus pies, gracias a que no los podía metalizar por calentar la arena, y después usa toda su fuerza para sacarlo del ring, cosa que logró, tenemos la primera sorpresa en el festival, de la clase de soporte, Akai es el vencedor. Diría eufóricamente Present Mic, hizo todo tan rápido que no dejó pensar a su rival, ¿verdad Midoriya? Aparecería Yukiko, sorprendiendo a los dos chicos, wow Yukiko, no me des esos sustos, comentaría Izuku, perdón Midoriya, se disculparía Izuku. ¿Acaso sabía lo que iba a ocurrir Yukiko? Preguntaría Izuku, por como se lo ve, parece que salió todo a la perfección, el no quería mostrar ningún invento en estas rondas me dijo, quería probar también, como mejorar su don en medio de un combate, comentaría Yukiko, este chico, no para de sorprenderme, diría con una sonrisa Izuku. Muy bien el siguiente combate será entre Yukiko y Tendo. Por favor prepárense, bueno, es mi turno, lo diría mientras se iba, suerte Yukiko, comentaría Izuku. ¿Esa chica siempre está calmada, no me hi? Preguntaría Izuku, ah, sí, respondería fríamente a Tsume. ¿Acaso hice algo para que se ponga así? Si solo hable con ella unos segundos nada más, pensaría Izuku 1. El combate terminaría tan rápido como Present Mi daba el comienzo del duelo. Al comenzar, Tendo automáticamente usaría su don para agrandar sus manos y poder atrapar a Yukiko, pero ella se defendería congelando sus manos, logrando que Tendo la suelta pero después, la chica de la clase 1B comenzaría a agitar las manos, cosa que hizo que Yukiko salga afuera de la arena y le den la victoria a Tendo. 3. El próximo duelo entra entre Uraraka y Mina, saliendo victoriosa Mina gracias a su agilidad y que Uraraka no podía aprovechar mucho su don, el duelo entre Zero y Tokoyami saldría con victoria del pájaro, que no dejaría de presionar gracias a su don Dark Shadow, y el duelo entre Shinzo y Aoyama, ganaría el del pelo violeta, sorprendiendo a todos de porque Aoyama se había retirado solo del duelo. Muy bien, demos comienzo a otro combate, será entre Ibarra y Kyoka, ambas vayan a la arena. Diría Present Mi, muy bien, será momento de analizar a Kyoka, que hará esta vez. Pero sorpresivamente, ella se retiraría sola, dejando todos shockeados de tal acto, menos a una persona, la alumna Kyoka, ha salido del ring también sola. La ganadora es Ibarra. Comentaría Present Mi, como. ¿Por qué hizo eso? ¿Acaso ella no luchaba por entrar a la clase de héroes? Diría Izuku, pero luego vio como se estaría anunciando el próximo combate, Bakugou contra Mei, y eso lo tenía hiper nervioso, Mei, prométeme que te cuidaras, le diría Izuku a Mei, sorprendiéndola porque notó como Izuku estaba preocupado por ella, tranquilo, saldré sana y salva de ese lugar. Diría Mei, mientras levantaba el pulgar en señal, que todo está bien, ambos luchadores se encontraría en la arena, se veía a un Bakugou muy silencioso, recordando las palabras de Midoriya, Mientras se veía a una Mei pensando qué hacer para mostrar sus bebés, sabiendo que Bakugou impediría cualquier cosa que ella haga, después llegaría el comentario de Present Mi, que comience el duelo. Indicaría Present Mi, TCH, maldición nerd, mientras decía eso voló rápidamente hacia donde estaba Atsume, wow, que explosión. Comentaría Mei, Bakugou llegó donde estaba Mei y procede a agarrarla y sacarla del ring, tratando de que solo tenga dolor por la caída, que diablos, ni siquiera me dejo presentar mis bebés contra él, diría enojada Mei, tenemos otro ganador rápido, Bakugou avanza a la siguiente ronda. Dirá Present Mi, a lo mejor, me preocupe demasiado, pensaría Izuku 1. Hey que tal Midoriya, comentaría Akai que volvió a las gradas, oh, estuviste genial Akai, actuaste rápido que no lo dejaste pensar a tu oponente, le comentaría Izuku sobre su actuación, jejeje, gracias, pero ahora viene el centro de atención, vos contra Yu, ¿estás listo? Mientras decía eso miraría a Midoriya, para notar si este estaba nervioso, jeje, no lo voy a negar, estoy un poco ansioso por nuestro encuentro, bueno, nos vemos Akai, decía mientras se iba a preparar para su duelo, suerte Midoriya ya. Contestaría Akai, mientras se dirigía a la sala de espera para poder prepararse, se encontraría con Yu, Midoriya, mirando serio, Yu, mirando serio, solo te lo diré una vez, yo seré quien vaya a la clase de héroes, y ser la primera persona sin un don que ingrese ahí, le diría Yu, yo solo te diré esto, si solo te enfocas en mirar a los de arriba, los que estamos enfrente tuyo te darán muchas sorpresas, mientras decía eso se iría del lugar, jeje, lo mismo digo, pensaría en voz bajados. Gracias por ver el video.